¿Le gustaría aprender más sobre la historia del cantón y sus 12 distritos? El escritor generaleño Luis Enrique Arce sacó un nuevo libro donde podrá aprender todo sobre ello. Los lectores podrán encontrar información sobre la colonización y las raíces del cantón, además de la historia de cada uno de los distritos. Sumado a ello, las generalidades geográficas y el mapa actualizado con todos los distritos. Este nuevo libro, titulado Biografía de Pérez Celedón, fue presentado en una actividad que se llevó a cabo en una biblioteca pública municipal en San Isidro de El General. Quiero decirles, como todos los generalellos, que yo soy un enamorado de esta tierra. Y como es mi tierra, donde yo nací hace una buena cantidad de años, he tratado de recuperar y dar historia de nuestro cantón. Este libro, Biografía del Cantón de Pérez Celedón, es un libro actualizado de datos de uno que salió en 2004, pero ha aumentado porque ahora hay un distrito nuevo, porque hay otras necesidades informativas que necesitábamos incorporar en este libro, Biografía de Pérez Celedón y sus distritos. Su publicación coincide con la celebración del cantonato de Pérez Celedón, que será el 9 de octubre. Y además que estamos en el mes de la celebración del cantonato. Esta es una actividad que la misma municipalidad, a través de la Vicercaldía, han colaborado en la organización para recordar que el cantón está cumpliendo este mes, o sea, de hoy en 8 del 9, exacto, 87 años. Esta es la obra número 20 que publica. Esta es la obra número 20 que publica. Yo me aparté un poco después de que hice esta investigación, que fue a instancia de la Comisión Nacional de Historia, doña Luz Alba Chacón, en aquel tiempo. Prácticamente me dijeron, escriba la historia de Pérez Celedón, porque ahora podrá haber mucho y en Google encuentro mucha información, pero antes no había, hace 15 años no había información, había que pellizcarse. Yo fui el fregidor y tuve la oportunidad de darme cuenta que un libro de estos hace mucha falta en el pueblo, para que la gente... Y viene distrito por distrito. Sacó mil ejemplares y cada uno tiene un valor de 8 mil colones. Creo que son suficientes, las escuelas están muy interesadas, tienen un valor de 8 mil colones, es barato, es barato, trae como 40 fotos y... Vale la pena tenerlos. Definitivamente, el que quiere esta patria cantonal, quiere saber de ella y este es un libro que le da cualquier información. Yo he recibido muchísimo reconocimiento verbal de algunos estudiantes o profesores, de que este libro, en su momento, cuando salió la primera edición, en 2004, les ayudó muchísimo en la redacción de sus tesis, para el marco teórico, para toda esta información que se necesita. Si usted está interesado en adquirir este libro, lo puede conseguir con Tobías Navarro, al número telefónico 2772-6595.